Verso 30 en adelante, que cuando el Señor Jesucristo terminó de ministrar la comunión a sus discípulos de un servicio glorioso de Santa Cena con los doce, dice que entonces cantaron el himno y se marcharon hacia el jardín de Gésemaní. Fíjese como el Señor Jesucristo cantaba himnos también, ¿cuántos hablaban? Es por eso que en la iglesia evangélica cantamos himnos, porque Jesús nos dio el ejemplo, los apóstoles cantaron himnos con él, himnos de alabanza al Señor de la gloria. Y se movieron hacia el jardín de Gésemaní, pero mientras se movían hacia el jardín, Jesús le dijo a los discípulos, en esta misma noche, ustedes se escandalizarán por causa mía, porque se va a cumplir la Escritura de que herirían al pastor y las ovejas se dispersarían. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando el Señor dijo eso, Pedro seguido dijo, Señor, se escandalizarán todos, pero yo no me escandalizaría jamás contra ti. Hermano, hay que tener cuidado de no hablar impulsivamente, no hablar a la carrera, no hablar lo que piensa uno rápidamente, porque ahí es donde cometemos errores y torpezas tremendas. Y cuando Pedro hizo esas palabras, el Señor le dijo, Pedro, de cierto te digo, que en esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás tú negado tres veces. Y Pedro, que ya había hablado a la carrera, lo que sentía, ahora acabó de profundizar más su error, cuando dijo, Señor, de ninguna manera te negaré, aunque tenga que morir por ti. Estoy dispuesto a morir, pero no te negaré jamás. Y los demás dijeron lo mismo. Ese es el problema, cuando uno habla, hay cierta gente que sigue atrás y dice lo mismo. Sea bendito, no vejes eso que hay. Y ahí se movió el grupo y llegaron a ese maní. Cuando llegaron a ese maní, Jesús le dijo a los discípulos que se quedaran atrás, que se quedaran quietos en aquel lugar. Y Él se movió con Pedro, Juan y Santiago hacia adelante. Cuando llegó más al frente, dice que comenzó de pronto a angustiarse y se entristeció profundamente. Y le dijo a los discípulos, mi alma está triste, mortalmente triste. Oiga eso. Dice que todo Dios estaba en Jesús. Esto complementa algo que predicamos anoche. Todo Dios estaba en Cristo. Sin embargo, ¿cómo usted se va a explicar una cosa como esta? Que se angustió en una forma tan impresionante, que también dijo, mi alma está triste, mortalmente triste. El alma es parte de la persona interior que tenemos todos los seres humanos. Y es la parte a través de la cual se manifiestan los anhelos del ser humano y las emociones. Que sí que una emoción de tristeza, de angustia, se apoderó del Señor. Fíjese usted que eso no, imposible que se apoderara del interior de Cristo, que era Dios en plenitud. Se apoderó de lo de afuera. La humanidad de Jesús sintió esa tristeza, sintió esa angustia tan terrible y le expresó por su boca a la cara de los discípulos. Y le dijo, vela, conmigo una hora. Y lo dejó allí, Pedro, Juan y Santiago, y se volvió al frente. Y comenzó a orar. Y cuando comenzó a orar, lo primero que dijo, sé, padre, aparta de mí esta copa. Es como si hubiera dicho, padre, no permita que me maten mañana. No permita que el látigo de Roma me haga pedazo de la espalda en esta noche. No permita que la lanza de Roma atraviese el costado. No permita que los clavos atraviesen las manos y los pies. Si Dios hace eso, nos hubiera llevado Satanás a todos nosotros. No estaríamos aquí ahora. Muchos estaríamos ya en el infierno. Y otros no se sabe lo estarían. Ahora, el hombre espiritual, inmediatamente, no importa el anhelo de la carne. No importa la tristeza de la carne. No importa lo que la carne anhele, domina la carne y la sujeta. Inmediatamente el hombre espiritual, el hombre de oración, el hombre poderoso con Dios, dijo, pero padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Alabamos, Señor Dios! Ahí se te dio los rodillos y comenzó a ver. Ahora, fíjense lo que están aquí. Cuán tremendo, terrible es el poder de la carne. Por eso dije anoche, y lo repito hoy, que el diablo es un muñeco derrotado. Pero la carne, ahí vivimos, ahí nos movemos, ahí comemos, ahí dormimos. Y el sentir de la carne es muerte. Es el enemigo más terrible que tenemos. Andamos por el mundo, sí. Pero la carne, ahí, esa es nuestra casa. Y fíjense el poder de la carne cuando logra angustiar, en una forma tan terrible, y una tristeza tan terrible, a Jesús, que el Señor le expresa por su boca, y se mostraba, evidentemente, la angustia. Y lo dijo, mi alma está triste, mortalmente triste. Padre, aparta de mí esta copa. Eso quiere decir, hermano, que si usted no se dedica a buscar a Dios, y se consagra a Dios, usted no podrá vencer jamás, mientras viva en esta carne. Jesús mismo se tuvo que tirar de rodillas en ese maní, a tomar dominio sobre este de afuera. Ese día afuera es más malo que el diablo, si es mil veces. Sea bendito, no pede Dios. Y ahí oró, y ahí clamó, y de pronto se puso en pie, y se fue a buscar a los discípulos, a ver la ayuda que Pedro le estaba dando. Cuando llegó, Pedro estaba que roncaba alegremente. Y el Señor le dijo, lo despertó y lo levantó, y le dijo, orad, ¿por qué dormís? Orad para que no caigáis en tentación. Fíjese por qué el Señor estaba orando, porque esta carne estaba entristeciéndolo, esta carne estaba angustiándose, esta carne estaba titubeando, y él estaba tomando dominio de eso. Y a los discípulos los previno, oren para que no caigan en tentación. Fíjese, hermano, ahí que está la explicación tremenda, terrible, trágica, ¿por qué tanto se caen? Y a un gente que usted vio que tenía un ministerio, y que se habían ganado miles de almas, se cayeron. Dice, pero ¿y cómo es eso? No es la culpa de Dios. Dios no dejó la fórmula para sobrevivir. Dios no dejó la fórmula para tener al diablo bajo nuestros pies. Dios no dejó la fórmula para vencer. Hay que orar. Hay que orar. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Cuando usted habla con Dios, se le pega lo de Dios. Cuando usted habla con Dios, usted está en comunión con Él. Cuando usted habla con Dios, Dios no vaya a derramar su espíritu sobre usted. Dios no vaya a dar de fuerza a usted. Gloria a Dios. Hable con Dios a menudo. Algunos evangélicos dicen, yo amo tanto a Dios. Ay, yo sí lo amo. No hay quien lo ame como yo. Y no oran nunca. Hipócrita. ¿Cómo usted va a decir que ama a alguien que no hable con Él? Mi alma te alaba, Jesús. Cuando usted ama a alguien que está desesperado, todo el tiempo para hablar con Él. Y sonreírse con Él. Y abrazarlo. Y tener comunión con Él. Y andar con Él. Pero que usted ama a Dios y no tiene tiempo para orar. No tengo tiempo para orar. Pero usted ama eso que le roga el tiempo, lo que usted ama. El trabajo, el estudio, el entretenimiento carnal y toda la basura aquí abajo. Eso es lo que usted ama. No se enoje. Despierte a la realidad de que si usted no ora, está perdido. Si usted no ora, fracasará. Si usted no ora, se caerá tarde o temprano. Si usted no ora, no va a tener victoria nunca. Si Jesús tuvo que orar, usted es más grande que Jesucristo. A los discípulos se lo dijo aquella noche terrible de ese maní. Levantados y orad para que no caigáis en tentación. Hombre que se han caído, que tenían ministerio, que habían ganado multitud de alma, solamente han dicho una razón. Me descuidé en la oración con tristeza. Había mucho trabajo, había muchas correspondencias, había muchas responsabilidades. Mire, la responsabilidad más grande es mantener la vida de oración de nosotros firme y viva. ¡Glorias a Dios! Madrugue a orar. Levántese tempranito, a las cinco de la mañana o antes, y doy a la rodilla y ore. Y hasta que usted no ore lo suficiente para sentirse como debe sentirse el cristiano, no se desayune. Glotón, sonríase que el Señor le ama. Yo también. ¡A la mano, Señor Dios! Hay cristianos que se levantan a las seis de la mañana o a las seis y media, desesperados, y acarren un sándwich, y ahí salen corriendo para el trabajo porque están a punto de llegar tarde, y el sándwich y las manos comiendo, no se lavan ni los dientes, y para la frente, corriendo, y no han agarrado ni cinco minutos. Y el diablo dice, esta es la oportunidad mía, hoy es que le doy el golpe. No, hermano, primero hay que preparar lo eterno, primero hay que pelear por lo grande, por lo que va a permanecer para siempre, la salvación de nuestras almas, y después que el resto ya para la añadidura, para el resto hay tiempo también, para el resto se puede hacer también. Hay cosas que son lícitas, hay que hacerlas. Yo tengo que firmar programas en radio, y tengo que contestar correspondencias, y tengo que hacer cuantas cosas y atender a cuantos allá en el escuadrón Cristo viene, cuantos asuntos del ministerio. Pero mire, hermano, yo no atiendo nada hasta que yo no me levanto por la madrugada y lloro por lo menos dos o tres o cuatro horas. Entonces yo atiendo. Y mientras yo no haga eso, no atiendo nada. Yo tengo que atender primero a papá, y después atiendo a los demás. Alávelo, que el Señor le ama. Hay montones evangélicos hoy en día que anoran cinco minutos. Otros que anoran 15 minutos al día. Usted está más muerto que vivo. Acabe de despertar. Acabe de resucitar. Que está muerto. Está en el piso. Levántese. Cristo le ama. Levántese. Sin oración va a fracasar. ¡Alabado sea Dios! Y hay siervos de Dios que están tan ocupados y tienen tantas responsabilidades que no tienen tiempo para orar. O sea, cuando se paran en un púlpito y predican, lo que traen es una mortandad. Lo que tienen por mensaje es una cuestioncita muerta. No se mueven ni una mosca. Si usted no ha podido orar, no predique nada. Si usted no ha podido orar, no ha podido buscar a Dios. ¿Qué hay que hacer en la boca? ¡Alabado sea Dios! ¿Para qué va a traer una bobería la gente? Hay que traer mensaje en el espíritu. Mensaje en fuego. Mensaje de arriba. Del corazón de Dios. Al corazón del pueblo. ¡Alabado sea Dios! Algo que mueva al pueblo. Algo que edifique. Algo que renueve las vidas. Que derrita el corazón del pecado. También es época de predicar bobería. Es época de predicar palabras de arriba del cielo. Cuando nos ponemos en sintonía con Dios, Dios no da mensaje. No hay que tener letras allá abundantísimas. Lo que hay que tener es unción de Dios. Poder de Dios. Fuego de Dios. Espíritu Santo y fuego. Entonces hay mensaje de Dios. Pero hay gente que está más preocupada por las letras que por la bendición del Espíritu Santo. Es que usted no tenga letras. Tenga más letras que Pablo si quiere. Pero Pablo con todas las letras que tenía decía no vengo con palabritas persuasivas de sabiduría humana. Sino con demostraciones de poder y de espíritu. Para que nuestra fe no esté en los hombrecitos. Sino en el poder del Dios de la gloria. Es decir que un hombre con tantas letras como Pablo era tan inteligente. Algunos siguen eran de letras pero pierden la inteligencia. Era tan inteligente que estaba en las manos de Dios. Y Dios usó sus letras. Usó su cultura. Usó para que haya sabiduría humana que tenía. Porque Dios usa todo lo que tenemos. Pero póngalo en manos de Dios. No crea que usted puede hacer algo. No hay nadie más inteligente que le dice tú sabes que soy incapaz, insuficiente. Pero dependo de ti. Esos son los pobres en el espíritu. De los cuales será el reino de los cielos. ¡Alabamos, Señor Dios! Sea bendito en el nombre de Dios. Y Jesús. Que era todo Dios en un cuerpo humano. Oró como pocos han orado jamás. ¿Y por qué tuvo que orar tanto? En ese maní vimos, vemos la escena. La humanidad de Jesús triste. Con desesperación. No quería enfrentar aquel sacrificio tan terrible. Y Jesús tenía que tomar dominio de esa carne. Y cuando encontró a Pedro y a Juan dormidos y a Santiago. Y los amonestó. Y los amonestó. ¡Oar! Para que no caiga en sentación. Se fue de nuevo. Y se tiró de rodillas. No estaba todavía satisfecho con lo que había orado. No había atravesado a través de la situación todavía. Hay que atravesar a través de los problemas. Hay que atravesar a través de la opresión satánica. Hay que atravesar a través de las tribulaciones. Hay que orar hasta que sintamos que eso está en manos de Dios. Que ya no hay nada que nos pueda oprimir. Hay que orar lo suficiente. No corte a mitad la oración. Porque se quedó a mitad. ¡Alabamos a Dios! Volvió de rodillas. Lloró de nuevo. Y se volvió y se puso en pie. Y va para los discípulos. Ahí estaban dormidos de nuevo. No se molestó ahora ni en despertarlo. Lo dejó que durmieran. Y se fue y se tiró de rodillas por tercera vez. Ahora fue. Ahora fue la oración decisiva. En dos oraciones no había conseguido la victoria. Se tiró a la tercera. Y oiga que dice la Biblia. Oiga esto. Dice la Biblia. Ahora. Entrando en agonía. Oraba sin cesar. Ahora era una ametralladora de oración. Dice. Y su sudor. Se bañó sudor. ¿Cómo sería esta oración? Porque hay gente que no habla nada que con la cabeza metida con una almohada. No se sabe si está en el cielo o está en la tierra. ¿Dónde está? Alávelo. ¿Qué le daban? Imagínense cómo será esa oración. Está en ese maní. Un huerto. Un jardín al aire libre. Y se baña el sudor. Que el sudor caía por tierra. Como sangre caía el sudor por tierra. ¿Cómo sería esa oración? Quiere decir que tenía en tensión. Tenía en acción todo. Todo. Las manos. El cuerpo. La cabeza. Las piernas. Todo en acción. Para bañarse su sudor. Al aire libre. Imagínense cómo era eso. Esa es una oración de verdad. Hay gente que la de esas están orando o están durmiendo. Ahí estaba. Ahí estaba. Me imagino oírlo gimiendo al Padre. Bañado en lágrimas. Jesús lloraba. Bendito sea el Señor. Y ahí. Ahí. Y clama. Y clama. Y gime. Y clama. Y llora. Y llora. Y gime. Y clama. Y de pronto dice que se dio un ángel del cielo. Y el ángel comenzó a confortarle. Se le paró al lado a participar en la batalla. Fíjese bien. Falló Pedro. Pedro es lo humano. Todos los humanos podemos fallar. Falló Juan. Falló Santiago. Pero papá no falló. Ganaba lo que él vive. Cuando Dios vio que Juan se durmió. Y Santiago y Pedro se durmieron. Dijo. Pero no está pobre. Te voy a enviar un ángel. Y el ángel vino. Y lo ayudó en oración. Los ángeles están al servicio. De lo que estamos heredando. La herencia de la salvación. Fíjese. Por eso hermano. Cuando ustedes tienen una batalla espiritual. Ay pero es que. El pastor como que no me ayuda. Y como que no me ayuda el hermano. Nadie me ayuda. Yo me siento solo. No es tan solo nada. Dios está con usted. Y Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y a veces Dios permite. Que el pastor como que ignore el asunto. Y que ignore el hermano. Para probarlo usted. A veces usted tiene la fe en él o en los hombres. Cuando nadie responda. Tírese de rodillas y dígale. Ahora es que voy a ver lo grande que tú eres. Ahora es que voy a ver que tú eres un Dios de verdad. Ahora es que voy a ver que tú no fallas. Alabado sea Dios. Envíame a un ángel que me ayude. ¡Gloria sea Dios! Estar seguro que el ángel viene. Mi alma te alaba Jesús. Y cuando Jesús bañado de sudor sintió la victoria. Se puso de pie. Ya él sabía que todo estaba en manos del Señor. Sintió libertad. Ya la carne no podía decir nada. Ni había tristeza ya. Ni había angustia. Ni había duda. Ni titubeo. Ahora sabía que iba para la cruz. A comprarnos a todos nosotros para que fuéramos herencia del Dios de la gloria. ¿Cuántos de los que están aquí se dejaron ya comprar del Señor? ¿Cuántos de los que están todavía vendidos al otro? Y se sonríe ahora. Millares están vendidos al otro. Pero en esta noche Cristo está aquí. En esta noche Cristo se mueve en este lugar. En esta noche su mano está extendida. El Espíritu de Dios se mueve. En esta noche ríndase a Jesús. En esta noche déjese comprar. Que Él nos compró con precio. Alabados sea Dios. Nos revivió. Nos compró otra vez para que seamos propiedad de Dios. Y entiende amigo esta batalla. Y porque Jesús tuvo que poner todo para dejarse matar en la cruz. Cuando Adán y Eva fueron creados Dios los creó a su imagen y semejanza. Y Adán estaba en inocencia y Eva también. Tan inocentes eran que andaban desnudos. No se avergonzaban porque estaban en una inocencia tal que no había convicción de pecado en ellos. Como un niño de dos o tres años. Dios le dio toda potestad a Adán. Adán tenía el poder total sobre este mundo. Dios le dijo llena esa tierra. Él dijo domínala. Toma dominio de las bestias del campo. De las aves del cielo, de todo. Todo es tuyo. Adán le puso el nombre a todos los animales. Qué clase de inteligencia. Estaba toda la mente de Dios en él. ¿Sabes lo que es ponerle el nombre a todos los animales? ¿Cuántas especies hay? Sorríase. El Señor le ama. Todo estaba en sus manos. Todos los árboles de semillas, de fruta, llenos de frutos suculentos en sus manos. Todo era de él. Él estaba cuidando eso y era dueño. Dueño. Pero cuando vino Satanás y tentó a Eva y Eva cayó en pecado. Y Eva le puso el fruto en la boca a Adán y a la comió. Vendieron todo al diablo. Entonces el diablo vino a ser, como dice Pablo, el dios de este siglo. O como dijo Cristo, el príncipe del mundo. Pero tenía todo el poder, por eso lo vendió a Adán. Adán se lo vendió todo, se lo entregó todo a él. Porque aquel, oiga todo bien, aquel a quien usted obedezca como esclavo. La Biblia dice que en su esclavo usted se constituye. Entonces se puede vender a Satanás o se puede vender a Cristo Jesús. Uno de dos. No hay nada más que dos señores. Si usted no es de uno, ahora mismo es del otro. ¿De cuál de los dos es usted? Si usted es en pecado, está vendido Satanás. Eso no es de conmigo y yo le amo. Yo tengo que hablar de la verdad clara para que usted entienda su situación. Y en esta noche cambie de las tinieblas a la luz. Cambie de la potestad de Satanás a la potestad del Cristo vivo. Cambie de la muerte a la vida. Alabado sea Dios de la condenación a la salvación. ¡Gloria sea Dios! Yo no puedo venirle aquí a usted con cuentecitos de viaje ni con pañitos tibios. Tengo que hablar de la verdad clara, clara. Pero en un solo propósito, que usted se salve. Un solo propósito, que usted sea más que vencedor. Un heredero del reino de los cielos. Por lo tanto, usted no se enoje conmigo. Enójese con los que le predican mentiras. Y enójese con los que le predican idolatría. Y con los que le predican basura. Pero no se enoje con los que la vemos la palabra como está en la Biblia, porque queremos que usted se salve. Tenemos celo por su alma. Tenemos amor por usted. Alabado sea Dios y por sus hijos y por la Biblia. Avance, conviértase en Jesús. Pase de la potestad de Satanás a la potestad del Cristo vivo y salve. Todo quedó en manos del diablo, todo. Cuando el diablo fue a tentar a Jesús solo dijo, todo eso es mío, le dijo. Señaló todas las potestades y glorias del mundo. A mí me fueron entregadas. Adán se lo entregó. Las doy a quien quiero. Bueno, como eran de él, las podía dar. Jesús no dijo una palabra. Jesús sabía que era verdad. Pero Jesús venía a quitárselas. Alabe lo que él le ama. A eso vino Cristo a quitarle lo que vendió Adán al diablo. Venía Cristo a quitárselo. Y cuando Jesús murió en la cruz, sin pecado. El único que ha muerto sin pecado, Jesús. Los demás que han muerto sin pecado son los que se lavaron en la sangre antes de morir. El único. Al morir sin pecado en la cruz, tuvo la total autoridad y el total poder para arrebatarle al diablo todo. Y sí que en la cruz, él despojó al diablo de toda potestad. Lo avergonzó públicamente ante toda la creación. Lo derrotó. Lo dejó sin ninguna autoridad, sin ningún poder. Oiga bien y mire para acá y abra los ojos bien abiertos. Mire, este es el poder que tiene el diablo ahora. Este. Esto es un cero. Por si no ve bien desde allá. Eso es un cero. Eso es un cero. Un diablo con cero poder, con cero autoridad. El que tiene la humanidad bajo los pies de él. A casi toda la humanidad. ¡Gloria a Dios! Parece mentira que usted, amigo querido, y la humanidad que está perdida, que fueron quedados de imagen y semejanza de Dios, estén subyugados y dominados por un diablo que no quiere poder ninguno. porque Cristo se lo quitó todo. Ahora, oiga esto y que lo más lindo. Se lo quitó a él, al diablo, y se lo dio a su iglesia. Y la iglesia del Señor no es una organización humana. Ni en ningún club social religioso aquí abajo. La iglesia del Señor no es ninguna liturgia religiosa, ni en ninguna forma religiosa, ningún rito, ni en ninguna religiosita muerta. La iglesia del Señor es el grupo de hombres y mujeres que se han rendido a Cristo, están lavados en la sangre, están llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia del Señor. Todos los que estamos en el Espíritu, que sentimos ríos de agua viva, somos iglesias de Jesucristo. A nosotros nos entregó Cristo todo el poder que el diablo tenía. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos de los hermanos están firmes en el camino del Señor y sienten la bendición del Espíritu Santo diariamente? Levante la mano. Levante la mano. Dígale, yo lo tengo. Mire para arriba, dígale, yo tengo eso, Señor. Yo soy tu iglesia. Yo soy iglesia tuya. Yo soy tuyo. Yo soy tu iglesia. Yo soy tuyo. Dígaselo. Ábrelo con la boca. Confesamos para saludos. ¡Y hacemos de ella! Hermanos, pues óiganlo bien. Usted tiene todo el poder que Adán tenía antes. Somos redimidos. Fuimos redimidos. Nos compraron otra vez con sangre, con muerte expiatoria. Somos alabados de Dios. Los que tenemos ahora la autoridad total de Cristo aquí abajo. Ningún religioso mundano la tiene. Alábe lo que él vive. Ningún evangélico mundano y tibio la tiene. Solamente la tienen aquellos que son creyentes del Cristo vivo. Y saben que son creyentes porque tienen el Espíritu Santo que confirma nuestra herencia, que somos los hijos de Dios. ¿Cuántos alabados? Quiere decir que nosotros somos los que atamos los demonios. Desatamos las ataduras satánicas. Rompemos los hijos del diablo. Porque tenemos la autoridad total de Cristo. Nosotros somos los que le quitamos las propiedades al diablo y se las entregamos a Jesús. Aquí estamos en esta campaña haciendo eso. Quitándole las propiedades al diablo y entregándoselas al Señor. ¡Glorios a Dios! ¡Aleluya! Hay algunos evangélicos que parece que ni eso conocen. Porque vienen, ¡ay hermano, es que el diablo me da tan duro! Y dicen, ¿cómo es eso? Que un enemigo derrotado, que Cristo le quitó toda la potestad, le da tan duro a usted. Y usted que tiene todo el poder de Cristo aquí quejándose y lloriqueando ahora. En una forma increíble. Y pues no se para firme y le mete un puntapié y lo tira a la luna. Mi alma te alaba, Jesús. Miren, si el diablo no tiene ninguna potestad y usted la tiene toda, ¡atáquelo! ¡Repréndalo! ¡Ordénale que se vaya! ¡Espántelo como el que espaste un perro! ¡Mete una patada en el suelo y dígale, ¡mete! ¡Fuera! ¡Nárgate! Mi alma te alaba, Jesús. Que ve que el diablo le haga un cuentecito de eso. Y un síntoma en el corazón y la voz aquí te muere. Dígale, no me muero o nada. Eres un mentiroso y le tengo bajo mis pies. Y patélo ahí, patélo ahí, patélo ahí. ¡Dánsele encima! ¡Alabamos, Señor Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Vencedores! ¡Somos más que vencedores, dijo Cristo! Tenemos la victoria ya Pero vivimos en una carne débil Que si no oramos Cae en tentación Sobre el único que el diablo Tiene potestad aquí abajo ahora mismo Es sobre los pecadores Porque en su pecado están vendidos a él Como se han vendido voluntariamente a él Él tiene potestad sobre ellos Pero los que estamos rendidos a Jesús Los que estamos lavados en la sangre Nos le reímos en la cara Le decimos diablazo Tengo autoridad sobre ti Tengo todo el poder de Cristo contra ti Alabado sea Dios Y le caemos arriba con la palabra de Dios Y lo reprendemos y se tiene que ir Resistirte al diablo y de vosotros huirás Eso es palabra de Dios Nosotros los cristianos que estamos aquí Aquí le llaman cristiano a cualquier cosa Pero estoy hablando de los creyentes Que están llenos del Espíritu sano Que viven en santidad Y aman al prójimo como a sí mismo Y aman a los hermanos más que a su propia vida Nosotros los creyentes Somos el ejército de Jesucristo aquí abajo hermano ¿Cuántos son soldados en el ejército del Señor? Mira hermano, mire para arriba y dígase Soy soldado tuyo Soy soldado tuyo Soy soldado tuyo De primera fila De primera fila Alabado sea Dios Soy soldado tuyo De primera fila soy Alabado sea Dios Bendito Jesús En otras palabras Somos guerreros Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!